El señor Fijó también ha puesto de ejemplo al señor Aznar, como estrella de la diplomacia en Europa. Ya, ya, ya. Bueno, el señor Aznar no puede ser ejemplo de nada, el señor de la guerra, todo el mundo lo conoce. Pero el señor Aznar, en su momento, en su mejor momento, ese es que tuvo un mejor momento, todo el mundo sabe que prefirió a Bush a Merkel. Y no hace falta recordar cuando hablaba tejano y ponía los pies sobre la mesa con Bush y se creía que era increíble. El señor Aznar prefirió lo peor de Estados Unidos antes que lo mejor de la Unión Europea. Así que me sorprende poner de ejemplo al señor Aznar.